Hola, soy Lorena, fundadora de Petit Londoner, y te doy la bienvenida a la nueva serie de Video Tips English with Happiness. El video tip de hoy se titula Inglés con Respeto, y en él os voy a hablar de respeto en nuestra aventura de crianza en inglés hacia tres focos de instinto. Uno, respeto hacia ti como madre o como padre. Dos, respeto hacia tus hijos. Y tres, respeto hacia tu lengua nativa. ¿Por qué es importante el video tip de hoy? Porque si nos focalizamos tan solo en el resultado que queremos conseguir y nos olvidamos del camino, vamos a provocar toda una serie de emociones negativas que nos van a hacer perder en lugar de ganar. Culpa, frustración, rechazo, agotamiento, son algunas de las sensaciones que vamos a ir acumulando, tanto para nosotras mismas como para nuestro entorno familiar. Así que con muchísima ilusión por nuestra aventura de crianza bilingüe o trilingüe, comenzamos con el primer video tip inglés con respeto.